RUIDOS Como dice, como dice, bla bla Esto es lo que quiero, como es difícil que me logren callar Nací para esto, sé que muchos me van a apoyar Esto es lo que quiero, como es difícil que me logren callar Nací para esto, sé que muchos me van a apoyar No hay nada que me impida hacer mucho rap No hay límite en la creación y la personalidad Dame un lápiz, una hoja y lo podré comprobar O solo dame un beat y espacio pa' hacer freestyle Cuando uno quiere puede, pero si no se atreve Debe quedarse al costado de lo que sucede No es un juego, es un trabajo serio Pa' poder formar un fucking imperio No me haga perder mi dinero Paso no basta y lo pregunto en serio No lo tomen ligero, soy un tipo sincero Puede funcionar a mi ritmo o lo dejamos hasta aquí perro Estoy buscando otro nivel Por eso de mi ritmo se encarga Die Girls Tremenda mezcla de estilo ¿Acaso no lo ves? ¿Acaso no lo ves? ¡Eso es lo que quiero! ¡Cómo difícil que me logren callar! Nací para esto Sé que muchos me van a apoyar ¡Eso es lo que quiero! ¡Cómo difícil que me logren callar! Nací para esto Sé que muchos me van a apoyar Por envidia me han cerrado la puerta Y nuevas propuestas aún no tienen respuesta Sé que por interés algunos se acercan Y se ponen a ofrecer algo con lo que no cuentan Dificultad intentando hacer esta mierda Pero siempre hay algo, alguna experiencia Sé que lograré trascender en audiencia Dejando un material que te recuerda No se me hace el culo hacer un tema solo 14 años en el rap me dan el repertorio Un emporio, no algo provisorio Como ese humo de porro el tiempo de cogollo Es la verdad, verdad, ese es el que vale oro No ando con el... Cuando anda con otros Pocos, pocos, chocos Muchos temas topos Somos locos Pero raperos, motherfuckers ¡Eso es lo que quiero! ¡Como difícil que me logren callar! Nací para esto Sé que muchos me van a apoyar ¡Eso es lo que quiero! ¡Como difícil que me logren callar! Nací para esto Sé que muchos me van a apoyar El, 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 la ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca- Ya, yo, 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 yo Avanzo fuerte y seguro Esto es real, oye perro, te lo juro ¿Te gusta fumar o te gusta andar bien duro? Ando con los míos, siempre más seguro No hay hechizo ni conjuro, mira solo rap puro A veces hay trabajo, a veces no hay laburo A veces ando bien, a veces ando en apuro En la realidad, oye mano, pesudo Soy de la tierra donde nace lo que se hace Humo si es verde o café Oye lo consumo No hay problema y si lo hay lo asumo Siempre hay pa' fumar lo hombro y me derfumo Me da colegio y se alumbra como un turro Algunos no entienden, siguen siendo burro Siempre voy de frente, nunca lo murmuro Fuck the police que me ha tenido contra el muro Me vine a vacilar No me preocupa lo que digan Porque así vivo el radio Esto no va a acabar Siempre somos mucho Lo que estaba involucrado Y nunca va a cambiar Y dime tú que harás Ya que sabes de esto Sigue disfrutando Y dime tú que harás Yo, yo, RUIDO Dero de oficio, escribiendo en las cinco de la mañana Me mantengo de pie, todo apuntado en vicio Manip, si hay, no hay drama, yo lo oficio No ando con envidia, chaqueteo, ni prejuicio Si le fue mal, fue porque hizo lo que quiso No escucho el consejo de un viejo amiguito Lo mejor fue pa' mejor, hay que perder callaíto Esto es sin pataleo, hay que ser bien hombrecito No me complico, no soy pobre ni clico Soy de clase media, no de media clase Me explico He visto mucho, cabrón chico Tratando de rabiar y encontrarse un juguetito Mejor quemo el león, está con buchón Y si se prende en todo en el vasilo, saca bumblón Ahora si no cansa, no hay bajón Me consigo el bumblón y a tu ser hasta que salga el discusión Me diré vacilar, no me preocupa lo que digo Porque así vivo el rap, yo Esto no va a parar, siempre somos muchos los que estamos involucrados Y dime tú que harás El que sabe de esto, sigue disfrutando Radio, radio, radio Dj, radio, 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 acquiring Yo me busco el solino de buddies Y dice ooooh, ah O, quí no quieres Oh, quí no importa ¡Listo ruido! Yo 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 yo, casa por lante ¡Como! ¡Forta abrazos a mi hermano Juan Santiago que está en la casa! ¡Como! 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 ¡PiJ! ¡Fro y la casa! ¡Como! ¡Rogoyen! ¡Rogoyen! ¡Rogoyen!